Hola, buenos días, gracias por convocarnos. Mi nombre es Maribel, soy docente de la Escuela Especial. Debido a esta situación que estamos atravesando socialmente por el COVID-19, la escuela continúa trabajando para acercarse a la comunidad y para mantener más que nada el vínculo y el contacto con nuestros alumnos y sus familias. Por eso en esta oportunidad surge desde el servicio de sordos y hipocúsicos con el que cuenta la escuela. Las docentes a cargo son Patricia Giacone, Romina Fratino, y a ellas nos sumamos otro grupo de docentes, que son Nora Paez y Liliana Subilibrio, que son integrantes del equipo técnico de la escuela, y Judith Farías, que es docente de la escuela y es egresada de la Asociación de Lengua Argentina de Señas. Bueno, surge esta propuesta de taller de lengua argentina de señas, modalidad virtual. La escuela, con este taller, pretende hacer conocer la importancia de la inclusión social. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que la mayor parte de la población somos personas hablantes, utilizamos la lengua oral, y quedando de esta forma afuera y limitando a todas aquellas personas que también necesitan tener oportunidades de interacción, de igualdades y de comunicación. Y muchas veces nosotros por desconocimiento del empleo y del uso de la lengua de señas no brindamos estas oportunidades. Por eso, en este momento, nuestra idea es acercar a la comunidad este taller de lengua argentina de señas para integrarnos e incluirnos a todos un poquito más. Bueno, arranca este viernes. Este viernes tiene aproximadamente una duración de 40 minutos. Es a las 5 de la tarde, sí, va a ser puntual, es virtual. La gente que quiera ser parte y acceder tiene que ingresar al Facebook de la escuela, que es Escuela Especial Salto, y acceder al aula virtual. Bueno, Maribel, la verdad que es súper interesante la iniciativa, y además necesaria, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿han tenido ya mucha convocatoria, han visto que se han sumado muchos ciudadanos? Sí, hemos tenido muchas preguntas a partir de los videos y de las imágenes que fuimos compartiendo en las redes sociales, así que esperamos que ese día haya mucha gente conectada, ¿sí? ¡Gracias!